41 pesos para el 41. Muy buenos días, mi nombre es Janet Rodríguez de Cáritas, Arquidiocesana de Santiago. Padre Andrés Solano Sosa de Buenos Aires de Herrera. Yo soy Jenny Manuel Sánchez. Somos Ismael y Magdalena. Somos Johnny y Sandra Martínez. Miriam Varga. Estamos en una labor como siempre con nuestro canal de la familia de la vida. Contamos con el aporte de todos ustedes. A que aporten 41 para 41. 41 pesos para el canal 41. 41 pesos por Televida. Invitamos a todas las familias y a todas las personas a unirse a esta campaña. 41 para el 41. Hágalo con la familia, invite a los amigos, a los vecinos, a todos los que ustedes conocen. Para mantener a este que es el canal de la familia. Todos podemos, todos debemos. Apóyanos. Deposita en nuestra cuenta del Banco Popular. 77, 17, 86, 47, 2. O comunícate con nosotros al 809-685-4100. Extensión 246. 41 pesos para el 41. Únete. Somos Televida. El canal católico de la familia. Voy huyendo que no creo que me quede sin el aporte. Bye, nos vemos.